¡Trolls, ya es hora de prisas! ¡Popi! Llegaremos tarde a la boda real. ¡Hay que casarnos! ¿Ramón? ¿Qué? Digo, hay que apurarnos para la boda de Grizzly Bridges. Sí. Ay, sería súper raro que nos casáramos. Sí, súper raro. Ay, amigos, qué loca despedida de soltero. Ay, tipo nube está muy condensado. Diamantito, eres el más dulce y tierno, niño de las flores. Por favor, papi. Soy el más dulce y tierno, señor. Amados hermanos, estamos reunidos hoy aquí para... ¡Que tengan la boda! Amigos trolls, yo soy el hermano perdido y olvidado de Ramón. ¡Drama! ¡Palomitas peluche! ¡Tú eres el de... el de Brosor! ¡Es justo lo que escuchábamos! ¡Es el Ramón! Pero eso quedó en el pasado. ¡Ramón! ¿Por qué no me habías dicho de tu hermano secreto? Corrección. Solía ser mi hermano. Mis hermanos me abandonaron y jamás volvieron. Ramón, no estamos en Zinc. A menudo fuimos como un magneto, pero nos hemos quebrado como... Mercurio. Ramón, es hora de buscar a nuestros hermanos y reunir a la banda. ¡Bromento! Será la mejor reunión familiar de la vida. Broson 2.0. Broson en reunión. Broson a Broson. De nuevo. Broson, ¿qué pasa aún? Ay, no sé. ¡Hay que buscarlos! ¡Muy bien! Tito, Ramón, Poppy y ese extraño de ahí... ¿Qué? ¡Aventura musical! Oye, Tito, ¿ves ese botón de ahí? ¿El botón que me cuesta cada fibra de mi ser no presionar? ¡Presiónalo! ¡Oh, ho, ho! ¡Guau! ¡La máxima aceleración es real! Ah, mira eso. Ah, mira eso. Gracias por ver el video.